Soy de Wild Gamer, y antes que nada checar el vídeo que os he subido hace menos de una hora, ¿vale? Porque es que este lo toqué sobre la primera hora, pero miraos el de antes que es más importante. En fin, como veis, Shur está en Esus, se encuentra en Tumba del Vigil, ahora lo veréis en el mapa. Y el mapa de este fin de semana de las pruebas de Osiris es Cenizas, el que hubo en la primera semana también. Y por cierto, Cenizas es la remasterización de un mapa de Destiny, uno que por cierto fue el mapa de la primera semana de las pruebas de Osiris. Pequeño dato de Loria, y por cierto, no sé qué puñetas se hagan aventuras, en fin, aquí se encuentra junto a Tumba del Vigil, ¿vale? En la nave. Eso lo hago más que nada para los de New Light, que no saben la localización exacta. Y como veis, este fin de semana nos ha traído en Lanzagranadas León Guerrero, Alcón Celestial para Cazador, Corazón de Fuego Sagrado para Titanes y Alquimia Sanguínea para Hechiceros. Empezado con Lleón Guerrero, fuck ya, es buen lanzagranadas. Quizás no es lo más chetado, pero puedes llegar a disparar ilimitadamente sin recargar si juegas bien tus cartas, ¿vale? Y eso más que nada en PvP, en PvP no puedes llegar a hacer eso, tendrías que estar muy chetado, pero hey, está muy bien, ¿vale? Y en PvP, por cierto, también está bien, sobre todo si tenéis que sacar la cima. Tiene gratificación tardía que hace que los proyectiles de granadas reboten en superficies y puedas mantener R2 para disparar y soltar para detonar. Personalmente yo disparo y ya está, ¿vale? Esa segunda ventaja de mantener y disparar, no sé qué onda. Tampoco sé por qué, puñetas, he comprado el casco este, pero bueno, así ya lo tengo con la energía para... Me parece que no lo tenía de este año, así que me va bien. En fin, luego tenemos Alcón Celestial para Cazadores, el cual os recomiendo totalmente para PvP. Para PvP es que tienes que estar loco o ser un poco para usarlo. En fin, tiene alteración ojo de Alcón, ¿vale? Que modifica en la super de arma dorada para que efectúe un único disparo. Ya tengas tres, ya tengas seis o a saber cuántos disparos puedes cargar en la arma dorada. Pues solo lo junta todo en uno, ¿vale? Que junta todo el daño en ese único disparo y de hecho lo aumenta, tiene una bonificación de daño. También las víctimas de disparo explotan y te proporciona energía de super. Eso de la energía de disparo que proporciona no lo he calculado muy bien, pero este casco más que nada se usa para bajar a jefes en PvP, tirarle la super de esa forma. Luego tenemos Corazón de Fuego Sagrado para Titán con Horno Solar, que mejora la velocidad de recarga de tus habilidades solares y mejora notablemente la velocidad de recarga mientras tu super está cargada. Está bien, es muy notable los efectos que tiene, pero obviamente tenéis que usar la subclase solar para Titán, ¿vale? Así que como os digo bien, pero tened en cuenta eso. Finalmente tenemos alquimia sanguínea para hechiceros con magia de sangre que hace que las bajas con armas durante cualquier grieta detengan la cuenta atrás de la misma, alargando así su duración. Y cuantas más bajas, más se extenderá su duración. Este exótico, por cierto, lo han cambiado por completo antes de tener una ventaja completamente distinta, ¿vale? Creo que destacaba a los enemigos a un radio de 25 metros al activar una grieta, lo que le estaba bastante bien en PvP, luego lo nerfearon y ahora lo han cambiado completamente y es lo que hace. Se nota bastante lo que hace, aunque no es de mis favoritos, resumiendo, ¿vale? Y bueno, esas son las recomendaciones este fin de semana. El mapa, como os digo, es cenizas, así que suerte con ello. Echadle un vistazo a mi canal de Twitch, probablemente estemos haciendo directo de las pruebas hoy mismo, si no mañana. O sea, este fin de semana estaremos dándole caña y pues eso. Oh, sí, checar el vídeo de antes, ¿vale? Importante, porque os lo he subido hace menos de una hora. Así que, dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado un buen fin de semana. Seguidme en Twitch si aún lo hacéis y, por cierto, ya han revelado las recompensas exóticas gratis de Twitch Prime este mes, ¿vale? Incluye un gesto exótico gratis que probablemente no tengáis, el gesto probablemente es lo más difícil que podáis tener los veteranos, a diferencia del resto de cosas que seguramente tenéis. Así que echadle un vistazo, si no tenéis Twitch Prime, pues es gratis, ¿vale? El primer mes es que os lo hacéis gratis y podéis aprovechar también la suscripción con mi canal de Twitch, que os da los emoticonos, saltáis anuncios y además también apoya al canal. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hagáis un buen fin de semana. Suscribíos si aún no lo estáis, decidme vuestra manera que queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en el directo más tarde. Adiós. Adiós.